Hermanos Puertas, donde trabajo no me pagan lo que necesito para el sostén de la semana, pero tampoco tengo dónde irme. ¿Qué hago? Debes orar y debes ayunar los fines de semana para que el Señor te dé sabiduría, para comenzar a vender algo. Puedes poner una venta de heladitos en tu casa. Puedes comenzar a vender lápices en la calle. Puedes comenzar a vender café. Puedes comenzar a vender refresco, a vender arepas rellenas. El comercio da más dinero que un empleo o que un oficio. El comercio es el secreto del éxito financiero. Órale a Dios para que te abra la mente y comiences a vender las cosas que están alrededor de ti. Sí, siembra. Te aconsejo que siembres. Siembra de noche tu conuco y vas a tener aullamas para vender. Hay que mover las manos para producir. El flojo siempre está necesitado. Trabaja en una parte, duplica tus horas de trabajo en tu propio hogar para comenzar a producir éxtera. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer. Ninguna religión puede...